Tu madre no podrá interceptarme de tu hermoso bailos luminoso Caras de los que vienen con tus manos, te prometo una cinta ideal Adorando la vitalidad Vos sos tuyo Luna de miel, luna de miel Luna de miel, el programa de miel Llegó volando y me arrojó sobre ti Sento en la música, el yo en mi cuerpo Comenta, hey, hey, yo fula y sueño Tu yo, tu yo Luna de miel, luna de miel Carmelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Vos sos, tu sos Luna de miel, luna de miel Muchas gracias, muchas gracias Chilo, muchas gracias Ya saben, somos Calibre 40